Te detesto Te detesto A los falsos los veo de lejos En la calle están faltándome al respeto Oigo lo que dicen cuando creen que ya estoy lejos Tengo cuatro mil en el estudio y no me vendo Les dejo Y aunque digan misa yo les veo La cara que ponen cuando ven que no estoy muerto Yo tiro pa'lante y tú me miras con envidia Tú me tienes ahí delante pero no me puede estar Y a tu la tengo ahí delante y me la tengo que Ella pide trap, yo soy bueno y le doy de más Si la vida me da hostia me preparo pa' pegar Y tengo el cerebro medio lleno Esos hijos están buscando que no temo Yo no soy violento y tantas veces me arrepiento Por las hostias que nos pego y por las veces que no Te detesto A los falsos los veo de lejos A los falsos los veo de lejos Putas en la calle están faltándome al respeto Oigo lo que dicen cuando creen que ya estoy lejos Tengo cuatro mil en el estudio y no me vendo Les dejo Y aunque digan misa yo les veo La cara que ponen cuando ven que no estoy muerto Yo tiro pa'lante y tú me miras con envidia Tanta información No se puede manejar Hay tanta información Mis ojos con esponja y el cerebro arrebocita Y cantando la lag Diciendo que son verdad Metiéndome mal Y viendo la verdad Aún sigo pensando en cómo cantar Mis chicos dormidos los van a despertar Nadie los va a engañar Te detesto A los falsos los veo de lejos En la calle están faltándome al respeto Oigo lo que dicen cuando creen que ya estoy lejos Tengo cuatro mil en el estudio y no me vendo Les dejo Y aunque digan misa yo les veo La cara que ponen cuando ven que no estoy muerto Yo tiro pa'lante y tú me miras con envidia Yo tiro pa'lante y tú me miras con envidia Yo tiro pa'lante y tú me miras con envidia Yo tiro pa'lante y tú me miras con envidia